En Amagasaki, en Japón, murieron 107 personas y 567 fueron heridas en uno de los accidentes ferroviarios más importantes del país del sol naciente. En ese momento, el gobierno decidió que era importante que tanto administradores como operadores manuales y técnicos de las líneas se presentaran ante las autoridades para darle una pertinencia de justicia a todos los deudos de tal tragedia. En México, en uno de los metros más importantes de Latinoamérica, la línea 12 cayó, murieron 27 personas y 75 más fueron heridas y nadie, absolutamente nadie salió a dar una pertinencia de justicia a los deudos. Pero eso sí, se tiraban la bolita unos a otros, una administración a otra, una situación a otra, un constructor a otro, unos ejecutivos de una empresa a otra y siempre, siempre existió una gran ignominia acerca de lo que sucedía en el metro de la Ciudad de México. A partir de ahí, el metro se ha convertido en una especie de talón de Aquiles para una alicaída Claudia Sheinbaum que sigue pensando en una elección presidencial hacia 2024, pero sigue sin dar resultados en uno de los puntos fundamentales que existen en la Ciudad de México, la transportación. Y es que el método de la Ciudad de México, cuando no se le descarrila un vagón, se quema una estación, cuando no se quema una estación, se desprenden otros dos vagones, cuando no se desprenden otros dos vagones, existe un incendio, cuando no existe un incendio, existe otro choque. Y es que a pesar de que la regente del gobierno de la Ciudad de México siga diciendo y siga asegurando que no existió una baja del presupuesto hacia el metro de la Ciudad de México, el sindicato de trabajadores del metro de la Ciudad de México también dice lo contrario. Los sindicalizados dicen que no han podido subsanar todos los problemas que existen en cuestión de mantenimiento, en cuestión de vías, en cuestión de salvaguardar a muchos de los millones de personas que utilizan el metro de la Ciudad de México todos los días. Y es que Claudia Sheinbaum está más interesada en lo que va a suceder en el 2024. Porque a pesar de que no existen vías, a pesar de que no existe ninguna pertinencia de tranquilidad en el metro, sí tenemos su cara puesta en todos lados con el famoso hashtag es Claudia. ¿Sí? Es Claudia. Es Claudia esa misma que se le ha pasado diciendo que la administración anterior, una administración por cierto adepta de Andrés Manuel López Obrador, es la que se encargó de no darle mantenimiento a las vías del metro. Esa misma Claudia Sheinbaum que desafortunadamente se encuentra dando tumbos por todos lados y siempre que sucede algo nunca está. Y siempre está dando una conferencia en algún lado haciendo todas, absolutamente todas las artimañas fuera de la ley de todo el estilo priista para poder posicionarse y seguirse posicionando como una presidenciable para el 2024. Qué lamentable es lo que sucede en el metro de la Ciudad de México. Porque a pesar de que todo esto está sucediendo, a pesar de que existen muertos, heridos y muchísimas gentes afectadas, la regente del gobierno prefiere subirse a un vagón, a un vagón con un guitarrista, cantar y darnos cuenta de que todo está bien a pesar de que todo está de la chingada. Porque en ese mismo momento en donde ella se estaba subiendo ese vagón, otro vagón más se estaba separando. Y para no hacer mejor este teatro, la Guardia Nacional entra pensando en un sabotaje que solamente Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel y todos los adeptos a ellos se creen. Desde hoy les decimos, si esto sucede en la Ciudad de México, ¿qué creen que pueda pasar en el país? ¿Qué creen que pueda pasar en el 2024 cuando Claudia Sheinbaum gane y se le descarrila el tren Maya? ¿O le explote dos bocas? ¿O se estrelle un avión en el aeropuerto Felipe Ángeles? Es evidente, muy evidente, que la Cuarta Transformación no está diseñada para llevar desgracias a cuestas. Y lo peor, que todas, absolutamente todas las desgracias que vienen adelante del 2024 tienen el sello de la Cuarta Transformación. Y no va a haber absolutamente nadie que pueda salvarse de esa. Y eso, eso debe preocuparnos a todos los mexicanos. Porque hoy en día, Claudia Sheinbaum tiene todo el sello de Andrés Manuel López Obrador. Una persona ruin, una persona poco empática. Y sobre todo, una persona que se dedica a dar más largas, más pretextos, que entregar resultados. Y eso, eso es muy pinche lamentable. Hasta la próxima.